El despliegue final está listo, se te acaba el tiempo El gas se acerca, llegad a la nueva zona segura No joda Un objetivo, aquí Dado miedo y dado vida Cómo está la tienda de tiroteo Me pongo en marcha, adelante Sí, hay gente Sí, hay gente, sí Iba a ir yo a por un kit, pero me voy a quedar aquí Sí Hay un tío a 40 metros, me marca el radar Movimiento Ah, es el mismo Me tiró un ataque aéreo, Jesús Me tiró un ataque aéreo, Jesús Movimiento Voy Voy Anda al autobús Oye, tiró ya el UAV que viene el gas Sí, tiró Ataque recibo aliado en marcha Un UAV avanzado aliado está marcando objetivos y vectores Lo están esquivando Viene gente Hostia ¿No es que? ¡Mete los saquitos juntos! Venga Sí, vamos El gas se acerca, llegad a la nueva zona segura Mirad donde estoy yo, venid aquí conmigo Para irnos metiéndonos para dentro No, no, en este pasillo, hostia, allí hay un tío Aquí, allí en frente Vale, lo voy a matar Vale, lo voy a matar Sí Me están dando, me están dando Uno que cubro Se está acercando UOV enemigo encima Ea ¿Dónde está mi amigo? Vale, tú cubres por ahí, yo cubro por aquí Venga, yo cubro contigo, juega aquí Estoy muerto de mierda, ¿vale? No te vayas más, conmigo, vente con nosotros, por favor Sí, vente para acá Vamos, son juntos, anda Bueno, pues, todos juntos, más o menos No, aquí en la que, vamos Ataque a aire, aquí no lo va a matar Llegad a la nueva zona segura Ataque a aire, aquí no lo va a matar Ataque a aire, aquí no lo va a matar No, te sigue, te sigue Y aquí en frente a otro Ataque a aire, aquí no lo va a matar Ataque a aire, aquí no lo va a matar Estáis perdiendo terreno UOV enemigo encima No, pues vamos por aquí No viene uno, por aquí Ataque a aire, ahí hay gente hay voy a moverme y la zona segura se ha trasladado hay que ir al gas por nosotros muy bien si no vale no me marca nadie no estoy en fantasma vienen con el gas solo quedan cuatro enemigos ya sabes lo que toca estáis perdiendo terreno que buenos somos vale se vale Y ya está. ¿Tienes como máscara? ¿Tienes como máscara? ¿No es como máscara? Es que como digo que tiene máscara Es verdad guerrilla, ha llegado el hilo, el gato es el hilo ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Siete, tío! ¡Siete! ¡No, no, no! ¡Siete! ¡Nos ha dado una invitación drogui! ¿Tío qué? ¿Eh? ¿Quién es droguicien? Hombre, yo me salgo ¿Eh? ¿Quién es droguicien? ¿Quién nos ha mandado una invitación? No sé ¿No? ¿Para jugar? ¡Claro! ¿He subido mucho? No, échate otro ¡Ea! 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 Salgo, chicos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós Natalia! Mira, la mujer del grego Mira, la mujer del grego Lleva el M3, el gilipollas ¿Te podías haber puesto el agrado? Sí La mujer del greco y... Del grego Del grego Y al vejo también está ¡Vamos! ¿Qué ha ganado? ¡Hasta la ganada! ¡Hasta la ganada! ¡Vamos! Ahora de que vayamos ¡Voy a cenar! ¡Voy a cenar! ¡Vemos el vídeo! Un botín Oh, un Battle Royale Si echamos un botín, Battle Royale quieren Hay un 13% de batería Hay un 13% de batería Hay un 13% de batería ¿A qué le has jugado ahora? El Juvernal De esta manera no hemos jugado con gente buena La gente buena va por el Juvernal A por ti no han ido, se iban escondiendo ¿Sabes? Soquitos esos Todos los buenos Ven el Juvernal y se atiran Bueno Y al tío, hay por ejemplo En todas esas, para contarte donde estamos A lo último, hay la gente Se iba yendo todo el mundo Que yo soy el primero que no me iba a rimar ¿Qué pasa? Mómate el chupachús Mómate uno No 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 No